El lunes estuvo muy lindo su día de cumpleaños, estamos muy agradecidos porque en realidad lo hizo la gente. Nos acompañó la parejita de baile, de tango, la banda municipal y después en la sede, Rosa Barrientos, Viera y un conjunto musical. Los vecinos, en definitiva, hicieron el cumpleaños, homenajearon a la biblioteca, así que muchas gracias para todos ellos. Puntualmente, el lunes fue el aniversario, ¿no? Claro, el lunes 8 de noviembre fue el aniversario, 95 años. Le quería preguntar después, ¿cómo continúa la celebración? Jueves tenemos las tardes de cuentos a las 17.30 y a las 19 hay una clase abierta de dibujo, cómic y manga a cargo del profesor Suárez, que esa lleva inscripción, principalmente para poder preparar el material necesario. El viernes hay una presentación de libro en la biblioteca del profesor Fanchovich, junto con la editora Tierra del Fuego. Cine tenemos a las 21 horas con Mariano García y el sábado a las 21, Noche de Blues, con Quien nos creemos que somos. Así que están todos invitados, vayan a la biblioteca, acérquense, conózcanla y entre todos la mantendremos viva para llegar a los 100 años, que falta muy poco. Miriam, ¿habrá alguna manera de comunicarse para saber la grilla, las actividades, los horarios, algún contacto? ¿Es simplemente asistir a la biblioteca y enterarse allí o hay alguna manera de que la gente lo pueda hacer? A través de las redes, el Facebook, Biblioteca Sarmiento Ushuaia, en Instagram, biblioteca.sarmiento.usuaia y el WhatsApp, 2901-565504.